Si quieres visitar Edimburgo, las opciones de aparcar y pernoctar en vuestras autocaravanas o campes, aquí son muy pocas. Lo que yo sepa, creo que donde estoy ahora es el único sitio donde puedes hacer exactamente esto. No es un aire de autocaravanas, es un parking para camiones y autocares aquí en las afueras de la ciudad que se llama Portobelo. Entonces, lo que han hecho aquí es habilitar una área, una parte de este gran parking para las autocaravanas que voy a enseñar ahora. Pero primero lo que voy a enseñar es dónde están los servicios. Aquí tenemos la oficina de recepción. Aquí, como puedes ver, tenemos los lavabos y duchas. Hay un par de duchas aquí para los chicos, la basura y aquí los lavabos y duchas para las chicas. También una pequeña área asfaltada de picnic. Aquí tenemos, como puedes ver, donde puedes vaciar las aguas grises. Además, en esta manguera que puedes ver aquí, es para cargar agua limpia. Y aquí detrás, ya está cerrado aquí, es donde va a estar, o donde estaba, estaba reparando el sitio para vaciar las aguas negras. Entonces, como esto ya no está en uso, hay que hacerlos ya en los lavabos de los hombres. Como ya he dicho, como puedes ver, es un parking enorme para, especialmente para camiones y autocares. Y lo que han hecho es habilitar esta parte, aquí, para las autocaravanas. Y aquí también tiene, cada sitio tiene sus salidas de luz. Ahora bien, este parking, esta área, no está en Edimburgo. Está en las afueras, en un pequeño, perdona, bonito pueblo que se llama Portobelo. Que está unos diez minutos caminando hasta mi derecha. Ahí puedes coger un autobús que te llevará al centro de Edimburgo. El billete de autobús cuesta dos libros por persona. O si no, puedes comprar un billete de cinco libros por persona que dura todo el día. Y esto permite utilizar todas las líneas de autobús de la compañía Lothian, además de la línea de tranvía que cruza toda la ciudad y hasta las afueras, ambos lados. Pues nada, si estás pensando en visitar Escocia y Edimburgo y quieres aparcar y pasar la noche, pues este sitio, al menos para mí, aunque tiene un aspecto poco cochabroso, es muy recomendable. Aquí por eso están muy, muy tranquilos o muy seguros de dejar vuestras autocaravanas. Y como he dicho, de aquí al centro de la ciudad, no tardas más de 20 minutos, 25, media hora como mucho. Os presentamos a Silvia y Paco. Los conocimos aquí en el parking de camiones con su furgo. Éramos vecinos y este año 2004 nos hemos encontrado en Stewart, Canadá, que hace frontera con Alaska. Pero esta vez iban con su chatita. Estamos aquí en el pueblo de Portobello, que está en las afueras de la ciudad de Edimburgo. Hemos encontrado, pues primero hemos encontrado, no sé si me oye bien porque hay mucho viento. Quiero dejar el viento en casa, pero hay un par de chicos aquí nadando. Antes vimos una chica y resulta que esto es, creer o no, un sauna portátil, un sauna ambulante. Mira, aquí se viene la dueña. Hola, hola. Pues mira chica, mira. Vaya, vaya, vaya. He visto muchas cosas, pero esto ya es la primera. Bueno, ¿dónde está la cámara? Hola cámara. Ven para acá porque no hay mucho viento aquí. Venga, ¿cómo lo ves esto? Mira, yo estoy por meterme en la sauna. Pues a lo mejor ponen en la sauna y luego tiramos al mar, ¿no? Pero ya el maestro de tiro. A pesar de lo que pueda parecer actualmente, Portobello tuvo un pasado muy brillante. Su playa y las zonas recreativas que tenía en la época consiguieron que fuera un lugar turístico muy popular. Portobello confía en recuperar su esplendor y convertirse de nuevo en un lugar de encuentro y diversión, con nuevos comercios y propuestas locales. Portobello llegó a tener un muelle recreativo. Era tan importante que hasta se detenían los barcos de vapor durante varias horas. Vaya, como ahora los cruceros. También tuvo un complejo recreativo, con teatro, sala de baile, pistas de carreras, una montaña rusa y mucho más. Lo más de lo más fue que en el año 36 se inauguró una piscina de agua salada climatizada con múltiples trampolines y un generador de olas. Imaginaros lo que sería eso en la época. Aquí os mostramos unas imágenes del centro de Portobello. Este antiguo edificio religioso se ha conservado gracias a un edificio de la ciudad de Portobello. Aquí ahora alberga unos apartamentos y una guardería infantil. Nos sorprendió mucho ver este bar de tapas españolas y con la carta bilingüe español-ingles. No sabemos cuál es la razón por la que las marquesinas de los autobuses aquí están al revés que en España. ¿Vosotros sabéis por qué? Nos despedimos por hoy, pero nos veremos la próxima semana en la capital, Edimburgo. Bye. Gracias por visitar nuestro canal. Si te ha gustado este vídeo dale like. Suscríbete si no estás suscrito y comparte y comenta con tus amigos. Bye. Bye.